Hoy chicos, venimos con un vídeo, siempre lo digo, ¿no? Muy especial, eh. Todos los vídeos son muy especiales porque los hago con mucho cariño. Hoy chicos, venimos con un vídeo muy diferente. Básicamente es diferente porque Papi Zorro ha salido de lo que se llama comúnmente la zona de confort. A todos nos gusta estar tranquilamente en alguna especie de zona de confort, pero si quieres prosperar la vida, pues tienes que saltar al vacío, a veces sin red, sin cuerda y sin agua. Os voy a contar dicha salida de la zona de confort, pero antes de comenzar... ¡Activense! Comenzamos. Bien chicos, os pongo un poco en situación. He pillado, he adquirido una oficina, pues para montar un set de grabación. Un podcast, lo más profesional posible, parecido así como un pequeño plató de televisión, con tres cámaras, luego lo enseño todo. Y un setup, pues para grabar las misas y también para hacer los directos. Lo que yo quería era separar mi trabajo de la zona donde vivo, donde habito. Porque trabajar en tu casa es un coñazo que no te puedes ni imaginar, ¿eh? La motivación brilla por su ausencia, como esta calma. Para el que no pueda empatizar conmigo, recuerda, pandemia cuando tienes que hacer deporte en casa, ¿eh? Que te daba una flojera que te cagas. Pues trabajar en casa es algo parecido. Yo estaba hasta la polla de estar en mi salón y ver los focos, las cámaras y todo lo relacionado con mi trabajo porque me sentía youtuber todo el día. Ahora vengo aquí, me tiro un par de horas, te grabo, te edito un poco, subo, porque tengo internet también aquí, he puesto internet. Vodafone, cago en la puta. Subo las cosas, cierro la oficina, me voy pa' casa y digo, soy asier, ¿eh? Que no me llames Pater, ¿eh? Me cago en la puta. Es broma, ¿eh? Si me ves por ahí, llámame Pater, que es muy cariñoso, pero yo ya me siento persona cuando cierro esa puerta. Antes no, ¿eh? Antes estaba todo loco, ¿eh? De verdad, ¿eh? Que me iba a explotar la cabeza. Tengo que señalar que es alquiler con derecho a compra, por lo cual técnicamente no es mía, pero sí es cierto que he puesto un 20% del valor total y que, bueno, pues que si no la compro después, lo pierdo. Y yo creo que la voy a comprar porque las cosas están saliendo muy bien. Estoy bastante a gusto en Madrid. Pater Dorro, ¿por qué Madrid y no Valencia, siendo Valencia una ciudad que, bueno, que siempre dijiste que te gustaría vivir? Como calidad de vida, Valencia es bastante mejor, pero Madrid es que es el centro de España. Es aquí como el meollo, el núcleo de la fiesta. Entonces ya habrá tiempo de ir a la playa, a tirarse un poco a la bartola y relajarse un poco de retiro, ¿no? Como un yayo. A día de hoy tenemos que crecer, sobre todo a nivel laboral, porque como persona yo no puedo crecer más. Bienvenidos, chicos, a mi dulce hogar. Con una buena freguna ahí, dándole la bienvenida, ¿eh? Físicamente, chicos, estamos en Fuenlabrada, o concretamente estamos en Fuenlabrada. Y bueno, a ver, un poco de desorden, eso me lo voy a llevar ahora a la oficina, ¿vale? Que es una tabla de sonido nueva. Bueno, pues la cocina, se está haciendo ahí un poco de atún. Me voy a llevar el tupper a la oficina. Este es el salón, un salón muy amplio. Y bueno, pues a mi compi le gustan las motos y se protege el cerebelo. Y luego tiene un poquito por aquí de cosas de boxing. Mira, mira, mira qué directo. En toda la cara. Ahí está. Un ambiente aquí muy de boxing action, ¿vale? Mítica marca de Charlie. Y bueno, chicos, yo no os voy a mentir, ¿vale? Podría haber recogido un poco todo, pero realmente a mí me gusta sacar las cosas como son. Bueno, vamos de cara. Y os voy a enseñar ahora, pues, a ver, está muy bien, ¿eh? La casa y está muy bien situada. Este es mi baño, que no lo voy a enseñar porque personal de limpieza no ha pasado todavía. Y esta es mi habitación, ¿vale? Estirado un poquito la cama y bueno, pues una habitación aquí. Mira, muchas gorras me deja mi compi. Y bueno, pues esto es lo que tenemos. Más postres de boxeo. Que básicamente él está... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí. Es ese. Parezco aquí su fanboy, el cabrón. Me deja aquí los pósteres como si fuera yo un fanboy. Y bueno, chicos, pues esta es la casa, básicamente. Ese es el cuarto del patrón. Que le vamos a respetar la privacidad. Y básicamente la cocinita tal. Y bueno, nos vamos a comer a la oficina ahora. De hecho, me voy a ir a comer a la oficina y a editar este vídeo. O sea, esto es algo... La máquina del tiempo. Otra cosa que quería era automatizar procesos para ir más rápido. Como si fuera esto, pues aquí una productora, ¿no? Entonces, montando esto y teniendo un realizador que va cambiando las cámaras. Cuando termino el podcast, pues el vídeo ya está editado. Y tú dirás, no es para tanto, que no es para tanto. Me cago en la puta. Estaba hasta el lepe de editar vídeos. Aunque esto los tengo que seguir editando. Pero me ahorro esos vídeos. Estaba hasta el lepe y me ahorro unas cuatro horas. Fácilmente. ¿Tú sabes el gusto que da? ¿Se va el invitado y el vídeo está hecho? ¿Lo subo y me voy para casa? ¿Tú sabes lo que es eso? Eso es felicidad. Sí que es verdad que hay que apuquinar, ¿no? Porque al final el realizador, pues es que es un trabajador. Hay que apuquinarle. Gano algo menos, pero gano cuatro horas de vida. Me ahorro cuatro horas. Prefiero ganar algo menos por ese vídeo, pero salir de aquí y decir, ya está hecho. Bueno chicos, os enseño un poquito cómo funciona este panel de control. Esto es como la cabina aquí del piloto. Bueno, esta es la cámara principal. Uno, cámara del Pater y cámara de los invitados, ¿vale? Cabe la opción de que haya dos invitados simultáneamente porque cambiando de objetivo, pues tenemos como una imagen más amplia, ¿vale? Pero ahora de momento está como primer plano para invitado. Primer plano para el Pater y su arcade y plano principal. Y bueno, básicamente con estos botonitos, pues vas, el realizador, pues va haciendo todos los cambios y luego ya el vídeo, pues sale editado. Entonces, pues esto es lo que yo quería. Automatizar procesos y que todo vaya, pues, un poquito más rápido. Aquí puedes jugar también con el volumen. Bueno, puedes tocar muchas cosas. También puedes tocar los cortes. Que queden cortes así. Como cortinilla, ¿no? Pero a mí me gusta más el corte limpio, así. Fíjate, fíjate, qué maravilla, tú. Me hacen mucha ilusión estas cosas, chicos. El tema de Madrid, UBS, Valencia. Sí que es verdad que Valencia, pues, hay más culturetas, ¿no? Hay mucha cultura ahí por el culturismo. Pero Madrid tiene al patrón. Legítimo patrón, cerquita de donde tengo la oficina, además. Tengo al patrón y aparte de eso, pues es que es Madrid. Y al final aquí hay mucha gente, mucha diversidad y no solo culturetas. Entonces puedo hacer colaboraciones con una gran diversidad de personas. Y otra cosa muy interesante es que Madrid, todo el mundo viene a Madrid alguna vez. Entonces, patrón, la gente viene a Madrid y más colaboraciones. Esto está aquí la fiesta. Un pequeño mensaje para todos los culturetas que viven fuera de Madrid. Si queréis colaborar con el patr zorro y sabéis que vais a venir a Madrid, me avisáis y acordamos un día, una hora y nos pegamos. Hijos de puta. Si alguien está interesado en salir y grabar conmigo, me avisáis unos días con la antelación y le damos. Pero me tenéis que avisar que yo no sé cuándo venís a Madrid. El que está en Madrid, ahora soy yo. Hijos de puta. Hijos de puta. Ahora me siento yo como en el centro de España como una batuta, distribuyendo balones. Venid aquí, balones a papizorro. Hijos de puta. Bien, pater, ¿qué tal estás viviendo en Madrid? Porque claro, la gente me decía, te vas a Madrid, vaya estrés de vida. Vamos a ver, yo soy youtuber, ¿ok? Yo llevo otro ritmo de vida. La gente me decía, estás loco, Madrid. ¿Pero loco de qué? ¿Loco de qué? Si yo me organizo la hora cuando me da la gana, yo vengo aquí, he venido aquí a las 2 de la tarde. Fíjate tú, menudo madrigón, ¿eh? He venido aquí a las 2 de la tarde y me voy a marchar cuando me salga de los huevos. Tú estarás diciendo, te doy dislike por hijo de puta. Pues hazte, YouTube. Yo qué sé. Yo llevo otro ritmo de vida. Entonces yo me organizo y no hay ningún problema de que haya un poco de atascos. Tranquilo, me pongo la música, no hay prisa. Yo voy a otro ritmo, no pasa nada. La gente me decía, atascos, Madrid, estás loco. Y decía, pero tú sí que estás loco. Estoy encantado en Madrid, ¿eh? Me siento como un niño con un juguete nuevo. Es como muchas emociones. Es verdad que es como la ciudad que nunca duerme, ¿no? Y la gente tiene como mucha prisa. Y al final, algo me aceleran. Pero realmente yo voy tranquilo, ¿eh? Sí que es verdad que cuando voy conduciendo la gente va tan rápido que digo, ¿hay fuego o qué? Pero yo luego me acuerdo y me digo, tú tranquilo, tú no tienes prisa. Ellos van al trabajo, yo también trabajo, pero yo soy mi propio jefe. Luego es verdad que en el metro, en el metro sí que, madre mía, tú, que en el metro todo el mundo corre. Y yo digo yo, pero ¿qué pasa? ¿Han venido aquí a hacer fuding o qué? En el metro, digo, madre mía, no te pongas en el lado izquierdo las escaleras mecánicas, ¿eh? Que igual te meten un placaje. Y vas ahí de nuevo y la gente, chiquita, quita. Bueno, bueno, tranquilo. En el metro, escaleras mecánicas a la derecha, ¿eh? Que va la gente, que eso es como la autopista. Que estoy viviendo en concreto en Fuenlabrada y estoy compartiendo piso. Otra cosa que cuando lo dije la gente me dijo, ¿tú estás loco o qué? ¿Vas a compartir piso o qué? Y yo, pues bueno, sí que es verdad que venía de vivir solo durante mucho tiempo y que quizás era un poco arriesgado compartir piso porque yo era como una especie de monje tibetano, pero va de puta madre, la verdad que tengo mucha suerte. He hecho muchas migas con el tío y además es que es boxeador profesional y es semi-pesado. Entonces, o te llevas bien con él o corres peligro. Entonces, yo he optado por ser majo. En cuanto coja un poco de confianza, hola, Adrián, verá que soy un poco capullo. Pero claro, como me da una hostia y me hunde en la miseria, creo que voy a optar por seguir siendo majo. Fuera de coñas, vivo con un boxeador profesional que es un zorrete y bueno, pues que de puta madre, nos llevamos súper bien. Le venía contando a los zorretes que comparto piso y tú eres el elegido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Te quieres presentar a mis chavales? Sí, bueno, soy Adrián Torres, boxeador profesional y el actual compañero del piso del Padre Zorro. Justo les decía eso, le digo, claro, me tengo que portar bien porque si me da una hostia no me recupero. No, yo a mis hijos no les pego. A mis hijos. El padre soy yo, ¿eh? El padre. Bien, tío, ya, bueno, como te he dicho, la verdad que hemos conectado bastante bien. Es como que no tenemos una confianza un poco que no corresponde al tiempo que llevamos juntos. Claro, claro. Y el mismo sentido del humor, misma mecánica un poco de vida. Así que mola, mola mucho. Tú tenías dudas cuando me dijiste, oye, y si te vienes a vivir temporalmente hasta que encuentres algo mejor y tal, o lo que sea. Tenías dudas de a lo mejor, joder, claro, porque para la gente buena lo sabe, tú eras un zorrete. Sí, sí, sí. Tú me conocías de YouTube, sí que es verdad que por Instagram nos llevábamos de puta madre y hablábamos siempre guay, pero tú tenías alguna duda en plan de, hostia, igual es buena idea esto. A ver, dudas puedes tener pero como con cualquier otra persona, pero la verdad que pensándolo bien dije, joder, es un hombre ya hecho y derecho con su trabajo y centrado del mundo del deporte y tal. Así que yo creo que puede encajar perfectamente con el tipo de convivencia que yo quiero, ¿sabes? Ya, yo sí que tenía dudas por el tema de, yo que sé, imagínate que te toca a un compañero de piso maniático con la limpieza y a muerte y que te está todo el día diciendo cosas, ¿sabes? En plan, y no te deja tu espacio y las cosas tienen que hacerse así. O sea, un dictador. Claro, yo tenía miedo eso porque, claro, es su casa, entonces digo yo, si me toca uno así, pues voy a aguantar poco porque, coño, al final estás acostumbrado a vivir solo, pero sí que es verdad que eso yo creo que hemos congeniado algo súper bien, en plan de, nos dejamos nuestro espacio, yo te ayudo a veces, tú me ayudas, pum, cada uno por su lado, tranquilo. Eso es. Al final la convivencia es echarse una mano en uno al otro un poco. Ya he dicho. Y no es necesario, bueno, ya lo has visto, que dentro de un sentido común, ¿sabes? No hay que estar detrás del otro para que haga sus cosas, que limpie o que no limpie. ¿Tienes tu baño? Ya, ya, tengo mi baño, tengo ahí, sí, sí. O sea, que eso yo creo que era lo más, a lo mejor. Sí, lo que sí, separando baños te quitas mucho. Porque para entrenar, o sea, la gente que entrena que a lo mejor te ducha varias veces al día, porque antes de irte a currar, después de entrenar, tal, que puede ser lo más problemático, tenemos cada uno en nuestro baño y tú tienes tu rutina, yo tengo la mía, yo no estoy en casa nunca, casi. Claro, eso es verdad, también. Chicos, peleas en cinco semanas, ¿no? Eso es. Cinco semanas. A priori, sí. A priori. Yo voy a ir a verle. Me gustaría hacer como una especie de, lo haré por Instagram y tal, avisaré a ver si alguien me quiere acompañar, apoyar aquí a un buen zorrete y nada, tío, a ver qué tal va la pelea. Que vaya todo bien y ya está. A ver si se anima alguien y hago ahí una mini quedada. Y vamos ahí los zorretes a apoyar al supersorro. Ya se veis. Y ese jab que es una constante en este combate. Ese resto de izquierda de Adri, certero. ¡Qué buena derecha! ¡Qué buena derecha! De la derecha en línea preciosa. Y podemos estar viendo el final del combate. Se quita el bucal, muy listo Mora, porque se las ha de todas, quiero ganar tiempo. Claro, va a ganar unos segunditos, ¿eh? Pero esa derecha ha sido tremenda de Adrián Torres y le van a parar. Se acaba el combate. Se acaba el combate. Buena historia de Adrián Torres. Aparte de buscar más opciones, más colaboraciones a nivel laboral, yo necesitaba un poco de emociones en mi vida. Porque yo trabajaba en mi casa y vivía en la naturaleza de La Rioja, vivía en un pueblo un poquito ahí apartado. Y yo era como un monje tibetano, como te he dicho antes. Entonces, vivía muy bien, sí. Pero era una zona de confort, demasiado confort, ¿eh? Y había, llegó un momento en el que yo decía, quiero un poco de acción en mi vida. Necesitaba un poco de movimiento, de estímulos. Y claro, en las redes sociales te dicen, hay que salir de la zona de confort. Y digo yo, pues nos vamos a Madrid, a los atascos y al metro ese. Paterzorro, ¿cómo has llevado este cambio? Pues a ver, los cambios no son fáciles. Sí que es verdad que ha habido, pues, varias mudanzas de por medio. Ha habido, pues, contratos de este sitio. Ahí negociando duramente para regatear un poco. Como si fuera yo aquí, Maradona. Hemos estado ahí, pues, limando un poco el contrato. Han sido unas semanas un poco ajetreadas. Ha sido un poco estresante. Sí, pero, pues bueno, pues hay que hacerlo. Cuando tú tengas muchas cosas que hacer y se te está haciendo tapón mental, tú coges una lista, te la apuntas todo y vas tachando. Y tú, cuando lo pones en la lista, de repente es como que lo quitas de la cabeza y lo plazmas en el papel y te agobias menos. Y yo llego a un momento en que tenía que hacer tantas cosas, de verdad. Es que tantas cosas que me llamaba todo el rato la inmobiliaria, lo otro. Y decía, vale ya, hombre, vale ya, que soy youtuber. Llego a un momento que dije, me pongo aquí una lista, tú, 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 tranquilamente, tomando un café, tú, 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 e iba tachando. Porque aparte de la mudanza, hubo que montar todo esto. Todavía está de manera provisional. He puesto hace poco lo que son los paneles acústicos, porque había aquí más eco que en una parroquia. Y claro, el sonido es importante. Muchas cosas, vale, montar las cámaras, montar el programa. Me ayudó mi amigo Alex Nozov, que si no fuera por él, pues estaría yo creo que todavía, todavía todavía en la tripa de mi madre. Montamos esto, espectacular. Falta decoración, que es algo que me habéis dicho bastante. Paterzor, parece eso la clínica del médico. Es cierto, voy a ir ahora mismo, grabo, o sea, termino de grabar y me voy ahora mismo a buscar una mesita o unas estanterías o algo, porque esto está muy diáfano. Pero vamos a ponerlo bonito, ¿eh? He pedido por Amazon un póster de Jurassic Park y de Predator, ¿eh? Va a estar bastante guapo. Y ya veremos. Y bueno, chicos, pues os hago aquí un pequeño tour para que veáis la oficina, ¿vale? Esto es visto desde la puerta. Son 25 metros cuadrados de oficina. Y bueno, pues tenemos una cámara ahí. Tenemos otra cámara ahí, que es la principal. Y tenemos... Bueno, tenemos... no, tenemos el trípode. Porque estoy grabando con la cámara que sería la de mi plano. Y bueno, aquí tengo todo. Pum, pum. Aquí tenemos una mesita improvisada para que el páter pueda trabajar de pie. Estoy editando este mismo vídeo que vais a ver. Y bueno, pues aquí tenemos la tabla esta para el sonido, que voy a poner una mejor que he comprado, que la tenemos aquí. Mi ticarcade de los directos. Y bueno, pues ahí los paneles. Estos son como una especie de paraguas que dan una iluminación como más suave. Muchos más paneles en esa zona. Y bueno, el por qué, porque las misas las grabo desde aquí, ¿vale? Sentado aquí, desde ahí. Y lo grabo así. Entonces, básicamente, me interesa que el audio aún sea mejor de ese lado. Pero igualmente, he comprado más paneles para tapar un poquito más esta zona. De todas formas, en el momento que le vaya poniendo muebles, le voy a poner alguna estantería por ahí, pues el sonido... O sea, habrá menos eco. Porque ahora es como muy diáfano todo. Y bueno, chicos, pues nada. Esa es la tabla, ¿no? La mesita esa. Y nada, un poco más que enseñar. Es pequeñita, pero bueno, está muy bien. Me voy a venir para aquí. Está un poco desordenado. Eso sí, me tenéis que perdonar. Pero bueno, para que veáis... Uy, que me caigo. Desde aquí, pues básicamente, como se ve todo. Luego lo de los paneles. Fíjate cómo han quedado unos y cómo han quedado otros, ¿eh? Soy un poco desgraciado, ¿vale? Tiene explicación. Venían como muy prensados en el paquete y los colgué. Y tenía que haberles dejado un tiempo para que cogesen esta forma, no sé. O vienen defectuosos, no lo sé. Pero me han quedado unos como muy bien y otros pochos. Pero igualmente cumplen su cometido. Otra cosita, chicos. Dicen en las redes sociales, ¿no? Sale la doble de confort y aprende a soltar, ¿eh? No agarres que te gusta mucho agarrar. Aprende a soltar y dejar atrás, pues, antiguas etapas, ¿no? Y venga, nuevas etapas. ¿Hemos aprendido a soltar? Sí, hemos soltado. ¿Ha sido fácil? A mí me ha dado un poco de pena. Porque directamente la casa donde yo vivía, básicamente la parroquia, la parroquia toda la vida, se ha cerrado. Eso se ha cerrado y he salido yo escopetado. Soy una persona que cuando decide algo me gusta tomar acción y hacerlo in situ en un momento. Porque si lo voy posponiendo, al final lo dejo de hacer. Entonces, tomé la decisión. Me gustó el sitio. Moví un poco la inmobiliaria. Contrato. Compré. ¡Pum! Le dije el otro. Cámara. ¡Pum! Y nos vinimos para aquí. Y tú dirás, hombre, lo más lógico es alquilar esa casa para ingresos pasivos, ¿no? Que es otra cosa que te recomiendan en redes sociales, ¿no? Que el dinero genere dinero, ¿no? Típica frase. Pues, es cierto. No la he alquilado. La he cerrado. Sí, porque me quería ir ya. Y el hecho de buscar un inquilino me iba a... Bueno, bueno, bueno. Eso me iba a retrasar meses. Digo, a tomar por culo, hombre. Para cuatro duros que me da eso no me voy a marcar. Te dan por culo. ¿Algún día la alquilaré? Sí. Algún día cuando esté súper asentado aquí y todo esto ya vea rodado y tenga vídeos acumulados y me pueda ir unas semanitas ahí tranquilamente, pues me marcharé. Pero de momento hay que trabajar. Coño. El alquiler que voy a obtener por esa casa es pequeño porque en La Rioja por alquiler te dan cuatro duros y encima está en un pueblo. Entonces, de verdad que es un alquiler que no. O sea, claro que me viene bien, pero no me merecía la pena estar unos meses cuando quería venir aquí. Os voy a dejar unas imágenes de cómo el pater zorro abandonó esa parroquia y yo qué sé, Zorrete, intenta no llorar. Da un poco de penita. Chicos, tres y media de la tarde del 7 de marzo y hay que cerrar definitivamente la parroquia, chicos. Nos vamos de aquí. Aquí se queda esta parroquia. Un poco desolada, ¿no? Y básicamente tengo aquí cajas, tengo aquí la maleta. Poquitas cosas me llevo. Ya hice la mudanza mayor, lo que es el arcade, ordenador, cámaras, tripodes, focos y demás el fin de semana pasado. Bueno, esto se queda así. Os lo enseño un poquito por aquí. Esto se queda provisionalmente así. Y bueno, esto está completamente desolado, ¿eh? Y así es como se queda todo. Aquí muchos regalitos de los Zorretes que ya cogeré algún día, pero de momento lo dejo aquí porque no quiero ir excesivamente cargado. Y última imagen de la parroquia, ¿no? Donde se han partido aquí tantas misas. Para que veáis un poquito. Hay que aprender a soltar, da penita. Sí, pero hay que avanzar en la vida. Y bueno, pues la nostalgia, la cosita, pero vamos ahora a una etapa más emocionante, yo creo. Más intensa, más movidita y bueno, pues con ilusión. Venga, chicos. Es que fueron decenas de misas en esa parroquia, hay grandes momentos. Pero chicos, esta parroquia está quedando guapa, ¿eh? Esa arcade está ahí bastante flama, como diría un amigo mío que era de Santander, que decía siempre flama. ¿Qué nos espera en esta nueva etapa, Pater Zorro? Básicamente nos espera más vídeos de YouTube, unos tres vídeos a la semana. Nos esperan muchos más podcasts, entrevistas, muchas más colaboraciones. Y también me gustaría salir un poco de la zona de confort y hacer los vídeos que llamo yo callejeros, ¿no? Salir, pues hacer entrevistas por la calle, preguntar, pues a la gente. Y hacer vídeos como, yo que sé, Gildureta prueba su nivel de combate de boxeo. Y me voy ahí a boxear un día. O Gildureta prueba, sí, me estoy proclamando Gildureta. Que vaya. ¡Hijos de puta! Gildureta prueba la lucha de suelo. Y me voy a hacer ahí jujitsu, pues con alguien que sepa. Y le reviento. Buscaré un videógrafo por Madrid y haré vídeos de esos. Que también te digo que a mí esos vídeos me cuestan un montón porque a mí me sacas de aquí. Y es que me da vergüenza. Es que el Pater, aunque tú no lo creas, es un tío que a mí me da vergüenza. Yo hago una historia por la calle y digo, ¿hay alguien? Si no, no lo hago. Y aún así me da vergüenza. Pero hay que seguir saliendo de la zona de confort. Por lo cual, se vienen muchos vídeos para el canal Brintipad. Tema de los directos, Pater Zorro. Pues sí, habrá directos, pero me lo tomaré con mucha más calma, ¿vale? Tanta calma que llevo dos semanas sin hacer directo. Puede ser. Zorretes, los de los directos, volveré. Esto he ido a la gasolinera, como la otra vez que me tuve seis meses. Volveré a hacer directos, pero eso me lo tomaré como un hobby. Así te lo digo, ¿eh? Para mí algún día que coincide que esté por aquí, al mediodía arranco directo con calma. Si tengo que hacer otra cosa, no arranco directo. Así te lo digo, ¿eh? Zorretes, así te lo digo. Y bueno, chicos, poco más que contar. Os podría contar, pues bueno, la inversión, cuánto money ha tenido que poner el Pater. Y bueno, a ver, ha sido una inversión, tampoco ha sido muy caro. Sí que es verdad que dejar dinero duele, pero el dinero genera dinero, ¿eh? Lo dicen las redes sociales. Entonces, pues al final esto es una inversión. Obviamente esto hay que rentabilizarlo. ¿Cuánto me he podido dejar lo que es en material sin meterle por medio, pues lo que es el coste de la oficina? Pues no sé, la verdad es que no lo he pensado, ¿eh? Porque he ido comprando lo que necesitaba. He tirado de ahorros, me he ido fundiendo muchos ahorros, pero al final, pues no sé, la verdad es que déjame un segundo que lo calculo. 2.000 años más tarde. Yo creo que entre 3.000 y 4.000 euros solo en material para lo que es el podcast, porque ya tenía las cámaras. 3.000 o 4.000 euros porque ya tenía las cámaras. Si no, con las cámaras y los objetivos, pues si hubiese ido, pues se pone que a unos 8.000 pavos. Y claro, porque tenía el ordenador. Si hubiese tenido que comprar el ordenador, pues ya te vas por encima de 10.000. Como tenía muchas cosas, pues realmente he tenido que comprar micrófonos, he tenido que cambiar... He tenido que comprar la mesita que cambia las cámaras, he tenido que comprar una tabla de sonido, he tenido que comprar, pues bueno, los paraguas estos, ¿vale? Para iluminación, paneles acústicos, las sillas las tenía, la mesa la tenía... Pues bueno, esas cositas. Me siento como el auténtico terrateniente, estoy muy contento porque esto es algo que deseaba desde hace mucho tiempo y es algo que me hace sentir, pues que avanzo y me hace sentir, pues un poco, pues orgulloso de mí mismo en el sentido de que, bueno, pues al menos estoy intentando cosas, estoy intentando prosperar en la vida y al menos, pues no me quedo parado. ¿Qué nos depara el futuro? Pues no lo sabemos, pero de momento yo, pues sigo luchando por la vida y sigo luchando por algo que me gusta, que es la creación de contenido y sobre todo lo he hecho también un poquito, pues para paliar esos inconvenientes que tenía, pues el hecho de grabar en casa. Ahora grabo fuera, ya no me estreso en ese sentido, tengo más opciones, automatizo procesos y digamos que mi trabajo es más llevadero. O sea, sé que antes vivía bien y ahora quiero vivir mejor y por eso he hecho esta inversión, para vivir mejor porque soy un holgazán. Un sueño. Y te lo digo de verdad, no quiero decir lo de cumplido un sueño, pero a veces salgo de la oficina, cierro, miro desde fuera y digo, joder, el pater, tío, ¿dónde está llegando? Porque claro, yo tenía mentalidad antes un poco de escasez, ¿no? Yo era el típico que tenía mentalidad de escasez y ahora estoy un poco en plan, digo, yo creo que tengo una oficina, tú, yo, con esta cara. Es literalmente un sueño. Y bueno chicos, poco más que contar, también os digo una cosa, de momento está muy provisional y cuando esté acabado y esté completamente bonito y ordenado, por ejemplo, que hay muchas cosas por el suelo, pues volverá a hacer un vídeo o volverá a enseñar un poquito cómo está la parroquia, ¿vale? Pero de momento está provisional, podría ser más bonito, sí, pero es lo que tenemos. Chicos, muchísimas gracias por vuestro apoyo, muchísimas gracias por querer al pater zorro, al pater zorro, nunca dejen de hacerlo chicos y antes de iros, espérate que esto lo sigo haciendo al revés. Antes de iros, si no habéis visto este vídeo, os lo recomiendo y si queréis pertenecer al Calvotin, el equipo de los malvados, pinchad aquí. Bueno chicos, como siempre os digo, un saludo, un abrazo y hasta luego. Es que es modo espejo tú, dame unos vídeos, que me acostumbre. Guapo.